Hola amigos de Youtube Bueno pues en esta ocasión les quiero mostrar este producto Es un nuevo tipo de Paracord que han llegado aquí a México Paracord tipo 3 Resiste hasta 500 libras reales Chequen el video donde compramos su resistencia del Paracord Pero como ustedes pueden apreciar aquí en el video Tiene esta peculiaridad Es un Paracord pero no es un Paracord simple Sino que tiene reflejante Eso te ayuda mucho para situaciones de emergencia o de supervivencia Puesto que el reflejante puede hacer la diferencia Tanto en que te encuentren El reflejante lo puedes amarrar y hacer un remolino con una piedra Para que te encuentres más rápido O bien para que tu puedas encontrar la cuerda en la noche Tenemos en 3 colores Que es rojo, anaranjado que es el de protección civil Y también negro Bueno amigos espero les haya gustado el video Y nos vemos en la próxima Hasta luego